Hoy 5 de febrero acudimos a la calle que lleve ese nombre para preguntarle a la gente si saben que se conmemora en esa fecha tan importante para los mexicanos. El 5 de febrero es un día feriado, por ello este lunes no hubo clases en las escuelas y muchos trabajos no abrieron sus puertas. ¿Pero qué se celebraba? No sé. ¿Por qué crees que le pusieron a esta calle 5 de febrero? No, no sé. No, no sabrá decir. ¿No? Chale. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué se feceja o qué se conmemora? La botella Puebla, creo. No sé. ¿Tiene mucho viviendo aquí en esta calle? ¿Sí? ¿Cuántos años más o menos? Unos 20. No, ya me acordé. La constitución. ¿Y ya? ¿5 de febrero así como se llama esta calle? ¿No? El 5 de febrero es aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México. Como nación independiente, México ha tenido tres constituciones que han definido a lo largo de la historia la trayectoria institucional de nuestro país. La primera se hizo en el año de 1824. La segunda se publicó cuando Benito Juárez fue presidente en 1857. Pero en el año de 1917, cuando Venustiano Carranza y Álvaro Obregón estaban al frente del país, la Constitución se modifica en los artículos 3º, 27 y 123, ya que son los que representan el espíritu social de esta Constitución. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.